Ante este muro de vergüenza e injusticia, toda la humanidad está desnuda y los payasos somos esos niños pequeños subidos a los hombres de los adultos que señalan al emperador desnudo. Hoy la humanidad está sin dignidad, por eso este payaso la va a perder aquí. Gracias por ver el video.